Esta canción me vuelve loco como Baudelaire No soy cubano pero canto como Montañez Bailando el chacha, fumando ganja Salgo a la calle y tomo junto con mi banda Yo te deseo cuando te veo No sé tu plana y tengo ganas Baila conmigo sin saber el motivo Pero mirándote en el ojo canto yo te escribo Mueve tu cadera como sabes tu manera Te amo yo te caso y no me importa si desaso No sé qué te pasa mujer Pero sabes mi problema Tengo ganas de entender lo que pasa en tu cabeza No soy el hombre que fue ayer Cambie pronto mi sistema Quiero solo pasarla bien Juntos hacemos lo que quieren Yo te deseo cuando te veo No sé tu plana y tengo ganas Yo te deseo cuando te veo No sé tu plana y tengo ganas Sé que ahora la vida no es fácil y se complica Aquí la confianza no se compra y se merita Cuando a ti la persona muestra solo carro y oro Tú puedes estar tranquila mami es falso tesoro No sé qué te pasa mujer Pero sabes mi problema Tengo ganas de entender lo que pasa en tu cabeza No soy el hombre que fue ayer No soy el hombre que fue ayer Tengo ganas y tengo ganas Y todo el mundo con las manos arriba Me gusta que la levantar que tienes la vida viva Hablando con el amigo Me siento como un testigo Espero que era en tu cama Escúchame y me lo drama Saliendo sobre la calle Encuentro muchos detalles Que me recuerdan en ti Yo temblé más, no entendí Tus labios murales, la adrenalina sube y dale El beso primero, que me mato aquí es verdadero Canto reggaeton y tiro muchos sentimientos Soy como Bad Bunny que la canción no da arrepentos Aquí con esta historia soy como el lugador Pero de este partido solo yo soy el ganador No sé qué te pasa mujer, pero sabes mi problema Tengo ganas de entender lo que pasa en tu cabeza No soy el hombre que fue ayer, cambie pronto mi sistema Quiero solo pasarla bien, juntos hacemos lo que quieren Gracias por ver el video